Bienvenidos a un nuevo vídeo de Sabora Fútbol. Hoy vamos a hablar de equipaciones. ¿De equipaciones? Sí, de cómo han evolucionado a lo largo de la historia. Pero desde que existe el fútbol. Desde que existe el fútbol. ¡Empezamos! Vamos a retroceder hasta los orígenes del fútbol. En los primeros años los futbolistas iban con camisa de manga larga y de botones, pantalón largo y calcetines por encima. ¿En serio? Qué bueno. Yo también he visto en fotos que algunos jugadores también llevaban boina, ¿verdad? Bueno, algo parecido a una boina. ¿Podemos imaginarlo? ¿Podemos? Venga, mirad. Mucho culiar, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí. Y lo llamativo de todo esto es que por entonces no había escudo en el pecho, sino que eran los colores de los equipos lo que les diferenciaba. Exacto, exacto. Y a principios del siglo XX ya comienzan a cambiar de los pantalones largos a los cortos, las botas tenían tacos y empiezan las camisetas. Sí, yo me acuerdo que esas camisetas son las míticas que tienen cordones y botones en el cuello. Y lo malo de todo esto es que como eran de algodón, si se mojaban, pues pesaban demasiado. Muy bien, chicos. Sostenid la materia aprendida. Y llegamos a 1928. Herbert Chandler, entrenador inglés, introduce los dorsales en la camiseta. Si eras local, del 1 al 11. Si eras visitante, del 12 al 22. ¿Verdad? Deberíamos de poner iluminación artificial en los estadios. Sí, vale, perfecto. No se vea un carajo. Vale, bien. Y vamos a cambiar los balones. De marrones a blancos. No se ve nada cuando se embarran. Y por último, por último, los dorsales. Vamos a poner dorsales a los jugadores. Del 1 al 11. Sus ideas son una locura. Nunca llegará a ningún sitio. Buah, fue tremendo lo de Chapman. Y estas son solo algunas de sus medidas, ¿eh? Un día hay que hacerle un vídeo entero a él. Tenemos tantísimas cosas a declarar, chicos. Sí, sí, pero no nos desvivemos del tema. ¿Cuándo se produce el siguiente cambio? En los años 70, cuando aparecen las ceras sintéticas, que hacen que las camisetas sean menos pesadas y mucho más cómodas. Y precisamente en esa época, en Alemania, comienza la publicidad en las camisetas, concretamente en el Aintrack de Brandsburg. Lo has hecho perfecto, ¿eh? Sí, has visto, sí, un crack. Y lo más curioso es que luego, en los 80, ya llega la publicidad a los equipos de la Liga Central Network. Y a partir de ahí, influyen las tecnologías precisamente en esto. Materiales más transpirables, más cómodos, más modernos. A saber cuál va a ser la próxima. Yo creo que van a volver las camisetas de Cordeles. Todo lo bueno siempre vuelve. Me están entrando unas ganas tremendas de comprarme una camiseta. De hecho, voy a ir ahora mismo a por ellas. Decidme en comentarios qué camisetas son vuestras favoritas. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Me voy! ¿Tú, pero Andrés? ¿Qué haces? Despide el vídeo, tío. Pues nada.